Un hundimiento se registró a un costado del bulevar Landívar frente al cruce hacia las universidades de la zona 15 de la ciudad capital. Según un comunicado de la Municipalidad de Guatemala, tras una evaluación registrada en conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, dicho socavamiento se produjo a consecuencia del crecimiento de raíces de árboles y la carga pluvial del sector. De acuerdo con la Dirección de Obras, Alcaldías Auxiliares y la Empresa Municipal de Agua, los daños son superficiales y la tubería no tiene fractura, por lo que se realizan trabajos de refuerzo y compactación en el arriate. La Conred, por su parte, asegura que se realizaron labores de encajonamiento, cortes en la cinta asfáltica para realizar el relleno con concreto fluido de modo de habilitar el carril a primeras horas de este lunes y evitar otros problemas en la circulación de vehículos. No obstante, son dos socavamientos en el lugar. Sin embargo, se espera que este segundo hundimiento se rellene durante el transcurso de la semana, ya que este no afecta el paso de la cinta asfáltica.